Desaparición y la peor sospecha. Elsa fue a pescar con su esposo. Su pareja denuncia que desapareció. La familia sospecha del hombre. Ella sufre violencia. Esa fue la declaración de la hija, ¿es así, Jorge? Exactamente, esto ya lleva una semana de desaparecida esta señora, la cual sufría cuestiones de violencia de género, violencia doméstica, por parte de la pareja, este individuo que la llevó o fueron juntos a pescar, entre comillas, a las orillas del mar argentino, pero en un determinado momento en el cual este hombre se interna en el mar, observa que ella se desaparece de la escena. A partir de ese momento hay una tela de cuestionamiento y hay una duda muy grande sobre lo que pudo haber pasado y todo recae sobre este individuo, el cual tenía una relación violenta y conflictiva con ella. Jorge, Jorge, te sumo, hay un dato que llama poderosamente la atención que trascendió, que es que el hombre dio aviso a la policía a las 2 de la mañana, así cuando la hora que se estima que habría desaparecido esta mujer es a las 5 de la tarde, con lo cual llama poderosamente la atención porque hay un rango de muchas horas. Para más detalles allí, desde el lugar de los hechos, lo tenemos a Charlie Conde, periodista en el lugar. Charlie, buen día, ¿cómo estás? Acá Leo Rossi, Vero Franco y todo el equipo. Hola Leo, hola Vero, hola Franco. Bueno, todos, estoy sabiendo y tefánica. Buen día, buen día de domingo para todos desde Río Grande. Lluyosa mañana hoy aquí en el sur argentino. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta situación? Digo, la consternación que sufrimos nosotros y que sentimos desde acá. Calculo que allí, directamente, en Río Grande, debe ser mucho más grande, ¿no? Justamente. Sí, sí, la verdad que sí, porque hoy se cumple ya una semana de la desaparición de Elsa. En Punta María es el lugar donde ella se acerca con... Bueno, pasa una tarde. Acá se llama, ya compartir de pronto, ir a pescar, a mariscar, se llama, ¿viste? Acá, bueno, es el mar argentino, como alguien decía ahí, es el Atlántico Sur. O sea, son aguas félidas, aguas heladas, son complicados. Nada se sabe de Elsa, lamentablemente, es 69 años de edad. Sí. Bueno, todo el patrullaje de las fuerzas de seguridad, las medidas, la policía de la policía de Tierra del Fuego, defensa civil municipal, protección civil del gobierno de Tierra del Fuego, bueno, todos mancomunados en el rastrillaje para la búsqueda y poder encontrar, hablar con el paradero de esta persona. Charly, ¿se está trabajando hoy en el rastrillaje también? Porque dijiste, nos comentabas que estaba el clima lluvioso, ¿eso acompaña o no acompaña en caso de que estén trabajando en este momento también, ¿no?, con el rastrillaje? Seguramente, seguramente esto complica, esto complica todo, porque, bueno, la inclemencia del tiempo, bueno, no acompaña. Ayer tuvimos un día lindo, un día lindo acá, de sol, pero hoy ya está, todavía se mantiene la lluvia, pero más allá de eso, la fuerza policial y, bueno, todas las fuerzas de seguridad continúan con el rastrillaje. Hasta anoche no había ninguna novedad, hasta anoche no había ninguna novedad de algo que se pueda aportar como nuevo, del informe de ayer a la mañana, con tus compañeros de piso muy tempranito, con Rosana, pero lamentablemente no se puede saber. No hay nuevo indicio, no hay ninguna nueva novedad, ninguna nueva noticia, quiero decir, para poder comentar, lamentablemente sí. Charlie, buenos días. Jorge te saluda. Mirá, te quiero consultar porque nos llega información a la mesa de trabajo que en relación a la declaración que hizo el individuo masculino que está en este momento en tela de juicio, sus declaraciones, ¿hay o hubo inconsistencia? ¿A qué me refiero yo? Habría declarado en un determinado momento que él estuvo en la comisaría y que fue demorado, que fue arrestado en esa dependencia juntamente con su vehículo y que por eso se retrasó el aviso a la familia. Con respecto a esa declaración, que da lugar a la duda sobre ese comportamiento, ¿el fiscal, las autoridades judiciales han adoptado algún temperamento y están investigando por lo menos a él como un sospechoso de esta desaparición? Hola, Jorge, buen día. Mira, sí, indudablemente el fiscal y la investigación se centra puntualmente en la persona que acompañaba a Elsa, que es su pareja, este señor de apellido de Charso, con lo cual también trascendió por declaraciones de la hija de Elsa en esta última semana, de la conflictiva relación que tendría, hasta de una relación complicada, difícil, de estos días y vueltas de la pareja y demás, hasta de agresión, ¿no? ¿Alguna causa, alguna denuncia por parte de la señora o del entorno familiar? No trascendió eso, no trascendió eso, pero lo que sí trascendió fue que la hija saliera de pronto a declarar en los medios, a declarar en los medios de la conflictiva relación de pareja que tendría su valor con esta persona, o Charso. Desconozco si habría alguna, de pronto, alguna denuncia previa con respecto a la relación del Sino, pero, viendo a tu pregunta inicial, Jorge, yo creo que tiene que dar mucha respuesta a esta, precisamente, la pareja. Charlie, un placer enorme, ¿eh? Siempre por tanta información que nos trae desde allá, estaremos atentos a todo esto que esté pasando con Elsa, ¿eh? Abrazo grande. Gracias, querido. Un abrazo para todos. Ahí estamos. Charlie, directamente desde el lugar de los hechos. Mientras tanto, Berito, ¿juega a Boca? Deportes, con Fabio Vallejo, ¿juega a Boca?